Enverco en el Fiesto Nonón, súper precioso es de a montón. Tú eliges tomate guajito kilo o manzana golden en bolsa a $19.99 cada uno, o cirlón con hueso o morida pulpa de red 9010 a $109 kilo cada uno. Vigencia el 6 de noviembre. ¡Frescura, calidad y precio en el Fiesto Nonón de Enverco!